Lo que plantea tanto la ministra como el jefe de gobierno es cómo implementar en la ciudad de Buenos Aires lo que el presidente anunció en el mes de febrero, que es el plan maestro. El plan maestro es un plan estratégico del gobierno para la educación del país para los próximos 10 años. Nosotros, la lectura que tenemos de este plan es que precisamente es un plan estratégico que tiene tres objetivos. Modificar la relación laboral de los trabajadores de la educación, vaciar definitivamente la escuela pública, fragmentar aún más el sistema público y obviamente beneficiar al sistema privado de educación. Hay un punto que vamos a acordar que la caracterización es que hay una gran crisis educativa. El punto, y acá está la gran discusión con el gobierno y con muchos sectores que apoyan al gobierno, es quién es el responsable y dónde están los elementos que hay que modificar para superar una situación de estas características. Nosotros entendemos que esto no se puede superar si, por ejemplo, los presupuestos destinados a educación anualmente van, digamos, disminuyendo y como también es una tendencia en la ciudad de Buenos Aires, lo único que aumenta año a año en los presupuestos educativos es el dinero destinado a la subvención de escuelas privadas. Entonces, en la medida que vos tenés un aumento para las escuelas privadas y tenés, por ejemplo, este es un dato de la realidad, tenés entre 10 y 15 mil pibes y pibas que todos los años no tienen vacante en la escuela pública, bueno, ahí nosotros estaríamos centrando un poco los elementos de la crisis educativa y no, como plantea el gobierno, que prácticamente todo lo reduce a un problema de los docentes. Gracias.